¡Suscríbete al canal! La verdad, aquí en Monterrey, no sé de dónde me están viendo, está el calor horrible, entonces uno tiene que andar chiquito con lo que viene siendo con el cabello recogido, porque si no, sude y sude. Uno ni se quiere bajar de la camioneta, por eso siempre ando grabando aquí. Un saludo para todos, para todos mis seguidores. Ya vamos a llegar a los $700,000 y pues a ver qué hacemos. Ahí mándenme sus mensajes como que quisieran que hagamos cuando lleguemos a los $700,000. Menos en curarme eso. Estoy bien emocionada porque acabo de dar el sí a una sorpresa que yo sé que a todos les va a gustar y nos van a estar acompañando. No puedo decir mucho, ya está hablado. Voy a regresar a un asunto muy padre que yo sé que les va a gustar y pues los vamos a esperar. Después les digo más información porque si no me pegan, me pegan chiquito, me pegan, pero ya di el sí y no al casamiento. Si usted sabe de qué estoy hablando y me mando el mensaje y está en lo correcto, lo voy a subir. Por ti me casaré. Gracias. 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 Gracias.